El IBEX 35 ha acabado el mes de agosto en positivo con una subida del 1,5%. El selectivo español se ha apoyado en el rebote de la banca para cerrar su mejor mes de agosto desde 2012. De los siete bancos que cotizan en el IBEX 35, cinco de ellos han subido en el acumulado del mes de agosto. Destaca la subida registrada por Bankia de más de un 10%. Por otro lado, este miércoles el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,36% y se ha situado en los 8.716 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, apunta que otra jornada más nos hemos quedado a las puertas de superar la resistencia. Por lo tanto, pide cautela, no vaya a ser que volvamos a girarnos a la baja. En el plano empresarial, las miradas se han dirigido a dos bancos alemanes. De hecho, la banca se ha disparado después de saber que podría haber una fusión entre Deutsche Bank y Commerce Bank. Ambos bancos han cerrado en positivo y han liderado las subidas del DAX 30. A pesar de la estabilidad de la tasa de desempleo de la zona euro, los principales índices bursátiles europeos han cerrado con caídas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.